¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la marca francesa Bugatti porque Volkswagen está planeando vender Bugatti a la marca Rimac y bueno, como dice el título aquí, veremos un chirón eléctrico, bueno, como sabemos la mítica compañía gala de Hypercars va a cambiar de manos y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, se trata de una de las compañías especialistas en automóviles de lujo hiperdeportivos más famosas y obviamente exclusivas en el planeta se está refiriendo a la marca Bugatti cuyo cuartel central está domiciliado en la localidad de Molsen en Francia y que pertenece al grupo Volkswagen desde el año 1998, algo que podría cambiar según informaciones que todavía no se confirmaron de manera oficial bueno, conocida por sus máquinas de altas prestaciones como el Veyron y el más reciente el vehículo Chiron según la publicación llamada Car Magazine, Bugatti va a cambiar de propietario dado que la compañía alemana Volkswagen tendría previsto venderla a una compañía automotriz croata llamada Rimac Automobility que está especializada en la fabricación de vehículos eléctricos de altas prestaciones bueno, supuestamente el acuerdo ya está, si no, ya está firmado muy avanzado aunque todavía no se ha producido ninguna confirmación oficial al respecto ni por parte de Volkswagen ni tampoco de Rimac bueno, hay que recordar que la compañía Gala Bugatti fue una apuesta personal de Ferdinand Beach que falleció en el año 2019, hace ya un año ex máximo responsable del grupo Volkswagen y un ejecutivo mítico y clave para el desarrollo y expansión de cada firma automovilística englobada en este consorcio alemán bueno, Bugatti surgió como una marca de nicho especializada en un tipo de automóvil muy concreto y en aquel momento era el complemento perfecto a la británica Bentley y a la italiana Lamborghini las razones de esta venta radican en que marca tan exclusiva supone dedicar muchos recursos y el mismísimo grupo Volkswagen está centrado ahora en la electrificación y también en el desarrollo de un automóvil autónomo que supone unas grandes inversiones de capital bueno, sin embargo la Gala Bugatti va a seguir teniendo relación con el grupo Volkswagen ya que la marca croata Rimac posee un 15,5% de las acciones de la alemana Porsche que obviamente también es de Volkswagen aunque el acuerdo de compra también incluiría un incremento de este porcentaje que podría llegar al 49% y otra cosa cierta es que este acercamiento o sea, este acercamiento quiero decir entre las dos firmas automotrices no es algo bueno no es algo nuevo ya que en el año 2017 el fundador de la compañía automotriz croata Mate Rimac tuvo un encuentro informal con el CEO de la marca Porsche Oliver Blume durante un evento y ambos intercambiaron opiniones acerca de la movilidad eléctrica donde la primera es toda una referencia en el desarrollo de sistemas eléctricos de altas prestaciones de hecho cuando Mate Rimac con solamente 19 años como edad transformó su mismo el mismo su automóvil E30 de BMW en un vehículo totalmente eléctrico consiguió extraer una potencia que le hizo tener 600 caballos y como par máximo le hizo tener 900 Nm que permitía que tuviera como aceleración de 0 a 100 3,3 segundos demostró así el potencial de la propulsión eléctrica y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao